Para reducir o simplificar, recordar que en esta parte donde no se ve ningún número, se asume que es un 2. Y como vemos que se pueden simplificar, simplificamos porque tienen mitad. La mitad de 2 es 1 y la mitad de 10 es 5. Cuando queda un 1 en esta parte de la raíz, ya no se coloca la raíz, solo el de adentro y el exponente que quedó. Esto significa 6 multiplicado por sí mismo 5 veces. O sea, el exponente te dice cuántas veces vas a multiplicar esa base. 6 por 6, 36. Acá también y acá 6. 36 por 36, 1296. Y 1296 por 6 resulta 7776 y este sería el resultado. Si es que no se pudieran simplificar, tendríamos que separar la raíz y ejemplos en las pantallas finales.